Los cadáveres de dos personas fueron encontrados envueltos en sábanas en la carretera que de Santa Ana conduce hacia el municipio de San Pablo Tacachico. Las autoridades detallaron que los cuerpos estaban a unos 100 metros de distancia entre ellos y cada uno en un sentido distinto de la carretera. Hasta el cierre de esta nota, las víctimas no habían sido identificadas. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de la prensagrafica.com.